Te doy la bienvenida Sagitario a tu lectura de runas para este mes de julio Vamos a ver qué mensajes tienen las runas para transmitirte en este mes Qué mensajes tenés que escuchar Y después como siempre vamos a ver el Animal Totem que te está guiando y acompañando en este mes Vamos entonces primero con tu lectura de runas completa Bien, a ver Sagitario, me resulta un mes muy interesante Tiene unos particulares desafíos que hay que tener en cuenta Pero en sí es un mes excelente Vamos a comenzar primero por lo que es el área de la Tierra Del elemento Tierra que representa tus bases, tu estabilidad y la economía como hacemos siempre En ese sentido aparece la runa Turisatz Que a ver, Turisatz es una runa de gran poder Y me resulta muy muy interesante que aparezca en la Tierra Porque es una runa que representa la estabilidad Es una runa que representa la fuerza, el poder y la protección Marcándonos de que, a ver, estás ante un mes firme, estable, sólido Y en el cual a la vez la Tierra, tus seguridades, tu estabilidad Van a ser las que impulsen la abundancia Porque de hecho estás en ese sentido con una runa como es Unho Unho es una runa que representa la gloria Que representa la felicidad, el éxito Incluso es la energía del clan que aparece dentro de lo que es la abundancia Es una de las mejores runas que podríamos esperar ver Porque representa justamente una expansión Incluso el alcanzar objetivos que se venían planificando a lo largo de tiempo antes Es decir, a lo largo de los meses anteriores Toda esa energía que venías poniendo empieza a dar sus frutos Comienza a dar los resultados que uno esperaba en el área económica De hecho, esto es interesante porque junto con la energía que hay que tener con el entorno Aparece una runa como es Tibas Que Tibas, recordemos, es la runa que representa el arquetipo del guerrero, la guerrera, la dirección Pero también el planeamiento y la planificación Es aquel avance que hacemos, digamos, de forma exitosa Pero teniendo en cuenta un planeamiento ordenado De cómo vamos a desarrollarnos y cómo vamos a movernos con el entorno De hecho, habla de una particular visión muy positiva en este tiempo Donde se va a tener gran claridad de lo que va a venir en los meses posteriores Por lo cual, es un tiempo donde hay que escuchar al área de la lógica Es decir, tu lógica en este tiempo es justamente capaz de deducir lo que se viene Y por ende, sabiendo lo que se viene, se puede, con el potencial que se tiene Sacar muy buen provecho del porvenir En lo que hay que tener particular cautela Y este es uno de los desafíos del mes Es con lo que el entorno trae Porque a veces el entorno nos trae nuevas oportunidades A veces el entorno viene con una energía favorable Pero en este caso no Acá se presenta con la energía de Hagalach Hagalach es la runa del granizo Que aparece para marcar que en este tiempo El entorno va a estar con flexión Va a estar con mucho ruido Esto no es con respecto a tu persona Sino que en general El ambiente en el entorno Va a tener un particular ruido Es muy probable de que entonces lo que el entorno traiga sea conflicto Por lo cual habla de cautela en cómo nos relacionamos con el entorno Hasta dónde, hasta qué punto contamos Digamos, nuestros éxitos O aquellas cosas que queremos alcanzar Porque el pesimismo va a estar un poco a la orden del día Entonces, si sabemos de qué el entorno está con esa energía de pesimismo y de conflicto No escuchamos las opiniones que el entorno pueda tener Tanto de nosotros como de la misma situación Porque va a estar el entorno mirando la situación colectiva Digamos, social Con un poquito de esa nube negra Entonces hay que saber hacer aguas Y distanciarnos un poco De ese colectivo, de ese entorno Porque de hecho estás en un tiempo Donde entras en un periodo muy favorable Porque de hecho, en cuanto a lo que es el elemento fuego Aparece una runa como Gera Gera es la runa que representa la transformación A ver, recordemos de que el fuego representa Esa energía activa y esa área laboral Y Gera aparece para marcar de que En tu área laboral Vas a notar un comienzo de cambio De que todo empieza a transformarse Vas a estar en un tiempo No solamente de levantar la cosecha Porque es la runa de las cosechas Sino que también a la vez Vas a estar ante un tiempo De realizar nuevas siembras Entonces uno debe estar concentrado Y concentrándose en su propia dedicación En su propio trabajo Porque estás en un tiempo Con gran fuerza y poder Comienza a cambiar la energía En el área laboral Y uno tiene una buena lectura lógica De la situación Para aprovecharla Uno debe estar en ese trígono Y no perderse tanto en el entorno Ahora bien, vamos a entrar En lo que es el sentir Y también vamos a hablar acá Del amor y la familia En cuanto al área emocional También es un tiempo excelente Puntualmente en el momento En el que te encontrás Acá se presenta una runa Como es Algis Que Algis es justamente La runa de protección Por excelencia Pero en el área emocional Aparece para marcar Un tiempo muy especial De expansión De la conciencia emocional Es decir Es un tiempo de autoconocimiento Y autodescubrimiento Y a la vez también Un tiempo de empoderamiento Algis nos habla De que estás Ante un tiempo De apertura Esa apertura Tiene que ser En parte A abrir el corazón A permitirte ver Que hay internamente Y también Algis te recuerda De que las heridas Se han sanado Emocionalmente Algis representa Ese periodo Digamos De reconocimiento De la autosanación De el fortalecimiento El crecimiento Y la madurez emocional De hecho En cuanto a lo que es El área del amor Más estabas dentro De una relación De pareja Acá la runa Que se presenta Efeju Si estabas dentro De una relación De pareja Hablamos de un tiempo De abundancia De abundancia En el amor Es decir Esta runa Que representa La abundancia Aparece para marcar Un tiempo De florecimiento De la relación Estamos hablando De una segunda Luna de miel Dentro de la relación Un tiempo Digamos De como decimos Miel Disfrute Pasión Es un tiempo Muy favorable Y donde la pareja Es clara Entonces Es un tiempo Donde se puede Construir Donde se puede Dar La construcción De sueños Y proyectos Es decir Es importante De que en este tiempo Se hable Con la pareja Se comparta Aquellos sueños Que se quieren manifestar Y también Abrirse A lo que el otro Quiera brindarnos Compartir con uno Porque es un tiempo Muy muy favorable Para la construcción Como decimos De sueños Es tiempo Para dar Un paso Más En el sentido Del amor Y la felicidad Ahora bien Si no estás dentro De una relación De pareja Acá esta runa Es extraordinaria Porque aparece Para marcar Un tiempo Donde se puede Dar una nueva relación Se abren Ese camino Del amor Para vos Y es interesante Que uno En este tiempo Este abierto Este receptivo Y se permita Disfrutar Y jugar Ese juego De la pasión Y del amor Porque es un tiempo Muy favorable Y junto con Alguis Dice De que uno Está sano Y protegido Emocionalmente Porque uno Ha hecho Una madurez Emocional Importante Ahora bien En el área De la familia Acá se presenta Una runa Como es Laguz Que puntualmente Laguz Acá Nos muestra El otro Gran desafío Del mes Que es En el área Emocional Familiar Porque la familia Producto De lo que vimos En el afuera Recordemos De que en el afuera Hablamos de una energía Como la de Jágalas Con ese granizo Acá Laguz Nos marca Que también Se va a ver Reflejado Este ruido Del entorno Va a afectar A la familia Vas a ver Que por ahí Algunos miembros Familiares Están con la energía Muy baja Con un cierto Pesimismo Es importante De que uno Acompañe Pero entienda De que cada quien Pasa su propio proceso Entonces No dejo Que los estadios Emocionales Negativos De los otros Me hagan perder Del crecimiento Que tengo Y lo bueno Que me está pasando En el área emocional Del amor Pero no me aíslo Sino que todo lo contrario Acompaño Necesitamos estar Sanos nosotros Para acompañar Al otro En el proceso Del otro Entendiendo De que acompañarnos Resolver Sino de que es el otro Quien debe de sanar Y hacer su propio proceso Vamos a ver Que totem Te está guiando Y acompañando En este mes A ver Bueno El totem Que te acompaña Es el totem Del murciélago A ver El murciélago Me parece Un totem Excelente Para este tiempo Porque el murciélago Lo que representa Es justamente Los tiempos De cambio Y de transformación Es un totem Que representa El reconocer Tu propio poder personal De hecho En este tiempo Si uno ve Esto que hablábamos De esta madurez emocional De la transformación Desde el amor De como cambia La energía En tu área laboral Como vas Cambiando la energía Desde tu propia tierra Generas tu propia seguridad Tu propia estabilidad Y transformas tu abundancia Hablamos De un tiempo De reconocimiento De empoderamiento Y donde vas a reconocer Más herramientas De las que sentías Que tenías Vas a sentirte Con mayor solidez Y con mayor fortaleza Y este totem Dice de que es importante En este mes Tomarse el tiempo Unos minutitos Todos los días Para reconocer Que alcanzaste En ese día Que fue lo que hiciste Que herramientas Viste de vos Que pusiste en marcha Porque es importante El autorreconocimiento Porque al reconocer Tus herramientas Te va a permitir Luego Después aplicarte Mejor En el día a día En otras situaciones Y en otros momentos Y en otros momentos De vida Es un tiempo De expansión Y crecimiento Del yo De este totem Si querés saber más O querés conectar Con el totem Porque es un totem Iniciático En la descripción Te voy a estar dejando Ahí un video Para que puedas saber más Como también Por supuesto De las runas Que salieron En tu lectura En el día de hoy Y sin más No te olvides De suscribirte al canal Darle a la campanita Y nos vemos En un próximo video Hasta pronto Te recuerdo que en Amazon Y en Smashword Podés encontrar Todos nuestros libros Y cursos libros Disponibles En la descripción De cada video Siempre te voy a estar Dejando ahí los links Para que puedas ver Que contenido tienen Cada uno de ellos Y adquirir el que quieras Y te recuerdo Que en la página web Tenés los artículos Que acompañan al material De cada uno De estos videos No te olvides De suscribirte a este canal Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna actualización Y te dejo Con otro video Para que sigas disfrutando Del mundo de las runas Hasta pronto ¡Gracias!